I don't wanna talk about it, it makes me wanna cry Every time I pour out my emotions, I feel empty every side I don't know how to play it like, I'm not in love with you But I'll try, even though I do Si cuento mi versión es para no engañarme Para que tu pruebes que no soy ningún cobarde Que todo lo que escribo es similar al odio No seré el perdedor en este puto monopolio de mentiras De enfados, exagerando tonterías Digas lo que digas, no eres santa amiga mía Querías que me arrastrara el resto de mi vida Si tanto me querías cuando otro te seguía Tú la repos, quieres que te quiera de la forma que tú quieres No importa lo que yo quiera, en este caso no hay problema Quieres que te quiera de la forma que tú quieres No importa lo que yo quiera, en este caso mejor vete Quieres que te quiera de la forma que tú quieres No importa lo que yo quiera, en este caso no hay problema Quieres que te quiera de la forma que tú quieres No importa lo que yo quiera, en este caso mejor vete nena You, you, just like me and I agree I'll need you with me, I'll not go to mind Todo fue a peor por el simple hecho de que mi persona viajó No encontró otra solución a tu locura Nos helamos y extrañamos el pasado Pero date cuenta que tú también has fallado Incluso te buscaba cuando no lo merecías No valoraste el año que yo te seguí Que aguante tus berrinches y aposté por ti Que aguante a tu familia y luché por ti Quieres que te quiera de la forma que tú quieres No importa lo que yo quiera, en este caso no hay problema Quieres que te quiera de la forma que tú quieres No importa lo que yo quiera, en este caso mejor vete Quieres que te quiera de la forma que tú quieres No importa lo que yo quiera, en este caso no hay problema Quieres que te quiera de la forma que tú quieres No importa lo que yo quiera, en este caso mejor vete nena Just like me ever agree, I need you with me, I'm not gonna lie I'm not gonna lie, it's bad night without you, but I could, I'll be, so bye Yo no me creo tu mentira, no importa lo que yo quiera, acaso te importe Para nada, en este caso no hay problema, dárgate de aquí He pasado dos años terribles de mi vida, no importa lo que yo quiera Quiero que te vayas, yo no me creo tu dulce mentira, en este caso mejor vete Yo no me creo, I'm not gonna lie, it's bad night without you, but I could, I'll be fine, don't worry about me, 2015 Yeah